Yo fui loco y ya soy cuerdo, hace tiempo que morí, vivo en el presente y en tu recuerdo No entiendo como dicen que estoy muerto, si el Quijote me sigue hasta este momento Hoy me paro porque Dulcinea me habla, yo soy un loco con la mente más aplata El Cervantino está en mi casa, esto es Cervantes, vengan a practicar la palabra Estamos jugando con locuras de locos, con pensamientos como de Sancho Panza Tranquilos que todos vamos por nosotros, la forma mexicana de decir como era España No digan nada que no estamos muriendo, estamos viviendo, dejando la huella muy por dentro La figura literaria que llevamos en los textos, es en el momento lo que tú estás oyendo